Música Decenas de personas participaron en una vigilia cuyo objetivo es el orar por la paz en el mundo, sobre todo aquí en la frontera, también por la igualdad entre los seres humanos y el cese a la violencia. Estamos aquí para recordar mucha gente que fueron víctimas de un crimen de alguien que no sé cómo decir, mira, hate crime, que son víctimas de hate crime. Entonces aquí estamos en la comunidad para que nos ponemos de acuerdo y recordamos de la gente que han sufrido por ser homosexuales. Se me hace bien lindo que mucha gente vino y que cantamos eso, se me hace bien lindo. Y me gusta para que ya pare todo eso que está pasando. También creo que es bien lindo que nos paramos aquí y también como para la violencia en Juárez. Es importante que nos reunamos en solidaridad y que para apoyarnos en el trabajo de crear un mundo mejor. mantenernos siempre en la lucha contra el odio, afirmar que todas las personas tienen derecho de vivir, de amar. Me da gusto que haya eventos como este. Me da pena que no venga tanta gente. Me hubiera esperado mucha más gente como en Colucía. Nos hubiera gustado ver muchas velitas prendidas en el parque. Me hubiera sido bonito, pero poco a poquito, poco a poquito, ir abriendo la mentalidad de la gente y la tolerancia sobre todo. Darnos cuenta de que nuestros jóvenes, nuestros niños, no deben de pasar por situaciones de odio y de intolerancia por ser quienes son. Desde el Maidinson Park, en el oeste del Paso, César Flores en la Cámara, Jaime Torres Valadez en la Información. ¡Gracias!